cómo mezclar los granulos primero comenzaremos con la estación de mezcla lista como la lona un poco de cinta adhesiva un maclador un mini mezclador de mortero un cubo medidor un tapete un cubo mezclador una resina y por supuesto nuestro granulo de caucho mide 18 litros y o cinco ganones de granulo de caucho e intenta nivelar la goma con la mano agrega más si es necesario después de esto asegúrese que la goma llegue a la línea marcada debe repetir este paso para cada color en los cuales deben ser máximo 4 ok ahora vamos a recapitular el primer paso hacer la medición el segundo nivelar y finalmente llenar la goma hasta la línea ahora podemos empezar a mezclar enciende el mezclador de mortero y agregue 18 litros que son 5 galones de caucho mezcle los granulos de caucho seco durante 2 a 3 minutos mientras éste está listo vamos a medir los 2 litros de resina que son 0.5 galones agregue lentamente la resina al mezclador de mortero y continúa haciéndolo durante dos o tres minutos hasta que todos los granulos están cubiertos con la resina eso es todo puedes comenzar a aplicar la llana 2 2 2 3